Estas personas en estos momentos están pidiendo la reposición de su puesto de labores, su puesto de trabajo, se están en el frontis de la Municipalidad Distrital de Chancay. Vamos a continuar. Perdón, la Municipalidad Distrital de Chancay. ¿Qué personas son? En total son 11 personas y estas personas pues han servido a la Municipalidad más de 7 u 8 años. Primero como locadores de servicios y posteriormente con un contrato administrativo de servicios que está impugnado por ser evidentemente nulo, toda vez de que sabemos muy bien que la jurisprudencia nacional ha señalado que todo lo concerniente, absolutamente todo lo concerniente a las actividades realizadas por los obreros municipales son de carácter permanente en la institución municipal. Sin embargo, ellos han insistido y de mala fe han solicitado incluso la cancelación de una medida cautelar, pero sin perjuicio de esa cancelación de la medida cautelar, ellos han seguido laborando por encima del plazo, casi un mes, 30 días después, sin contrato y tampoco con medida cautelar. Entonces ya hay un vínculo inexorable, hay un vínculo innegable por parte de ellos con la Municipalidad Distrital de Chancay. Entonces ellos simplemente están solicitando su reposición, hablar con la alcaldesa y evitar precisamente un juicio largo y después pues las denuncias que incluso la van a perjudicar totalmente a la alcaldesa en esta gestión. ¿Cuánto tiempo ya de ver ese tema de poder dialogar con la alcaldesa encargada? Nosotros hemos estado a través de mis patrocinados intentando llegar precisamente a la atención, pero dicen que ha salido, que de ahí otro encargado, que está el teniente alcalde. La verdad que nos preocupa esta poca disposición por parte de la autoridad municipal. Nosotros queremos que el día de hoy seamos atendidos para poder solucionar el tema flagrante de esta situación. ¿En qué área trabajas o trabajabas? Yo he trabajado en limpieza. ¿Cuántos años? Ya estoy por ocho años ya yo también. ¿A partir de cuándo ya tú prácticamente no estás ya ejerciendo esa labor? Ya de día a jueves, estamos de día a jueves, día a día a jueves. ¿Es de jueves de la semana pasada? ¿Qué te dijeron? No, no nos dijo nada, cuando estábamos en la barriante, estamos trabajando, nos trajeron, nos dijo, suben, suben al camionete, nosotros inocentemente que hemos subido, hemos venido acá y nos dijeron, suben al recurso humano, le hemos subido y ya las cartas nos daron, nos entregaron. ¿Cuánto ganabas tú mismo? Yo con 950, sí, nomás. ¿Te daban boleta, te daban algún recibo? Sí, nos daban nuestra boleta, sí, nos han dado nuestra boleta, sí, para qué voy a decir, sí, con boleta hemos trabajado. Cuando recibimos nuestro boleta, hemos recibido. ¿Qué quieren ustedes, su reposición? Queremos nuestra reposición, queremos trabajar, tenemos nuestros hijitos para mantener a nuestros hijos, nosotros somos mujeres, tal vez, madres solteras, somos madres solteras, ¿de dónde vamos a agarrar? Por eso que nosotros buscamos trabajo, que nos ayude. ¿Es tu derecho vulnerable? Sí, queremos nuestro derecho vulnerable, señor. ¿Ha sido para ti un despido intempestivo? Sí, hemos quedado puro frío, frío con los hijos, ya no van a trabajar con los hijos. Ya nos hemos quedado fría, fría, sí, nos hemos quedado. Vamos a dialogar con otra persona, también ha tenido tu despido intempestivo, tu nombre, por favor. Sí, buenas tardes, mi nombre es Yolanda, yo incluso tengo una bebé ya de un añito, pero antes que cumpliera el año, el 2... ¿Cuándo laboraste? Al 2 de junio. ¿Al 2 de junio? ¿En qué área? En área verde, entonces me comunican que ya no debo trabajar y entonces yo digo, ¿cómo si yo todavía sigo con el... ¿Cuándo la causal de tu despido? ¿Qué te dijeron? Que ya nuestra apelación, nuestra apelación ya había vencido, ya y con nuestra medida cautelar ya había vencido y ya teníamos que estar afuera y entonces, pues, la verdad fue, este... Bien sorprendido, sorprendida y incluso, la verdad, yo le voy a decir que sí me puedo ayudar porque tengo mi hija, tengo mis dos hijos, soy mi madre soltera y mi sustento es mi trabajo. ¿Tienes cómo mantener a tus hijos? Sí, incluso, este, lo único que sí, le pido por favor a acá las autoridades de Chancay, incluso como volvemos a tocar de la congresista Vivian Olivos, que por favor, sea persona, si es posible, o que nos ayude de esta manera, que somos simples obreros de acá del trabajo, de la municipalidad de Chancay, que nos pueda apoyar, por favor, y muchas gracias por venir a ustedes. Gracias, vamos a continuar con la información. Señora, su nombre, por favor. Patricia Moquillaza. ¿En qué área laboraste? En residuos sólidos, limpieza. ¿Hasta qué fecha? Hasta el 2 de junio. ¿Qué le dijeron en ese momento? Bueno, fue como, como mi compañera dice, algo sorpresivo, porque nosotros no sabíamos, hemos estado laborando y nos han traído de ahí inmediatamente, nos han subido a Recursos Humanos y ahí la doctora Beatriz nos dice, ¿saben qué, señoras? Estamos, hasta hoy día solamente es su día de labor, ya de aquí ya pasó todo, ahora lo único que yo quiero es que me entreguen las herramientas, los uniformes, y lo cual yo por respeto no le contesté, señor, porque en ese rato estábamos con un uniforme, mi compañera solamente agarró y le dijo, señora, ¿qué le vamos a entregar si los uniformes están rotos? No nos dan uniformes desde el año pasado, señor, no nos han dado para Navidad y lo que nos corresponde este año no nos han dado, siempre hemos sido maltratados por los uniformes, siempre andamos todos rotosos, disculpando la palabra porque es la verdad, ahí están con mis compañeros. ¿Ustedes todos los implementos necesarios para trabajar? No, no nos daban, no nos cumplían. Ahora último, recién nos han dado el cono, que cuántas veces casi los carros han sido atropellados, algunos compañeros han sido, y entonces recién nos entregaron el día 2 de junio, recién nos entregaron cono, cuando no han debido entregarlo hace tres años. Bueno, pero, este, como se llama, incluso mi compañera le dijo, ¿qué le voy a dar si los uniformes están rotos, los zapatos están rotos? Ya se quedó acá y nos salimos, pues, y la verdad nos quedamos indignadas, preocupadas y sorprendidas, ¿por qué? Porque somos, como dice mi compañera, somos la mayoría de madres solteras, señor. Vamos a dialogar con otra de las personas, señora, su nombre, por favor. Judith Camones Chávez. ¿Qué área laboral? Limpieza pública. ¿A qué fecha? Hasta el 2 también, el 2 de junio también. ¿Fue la situación en eso? Fue algo sorprendente, porque los jueces ese día nos tocó, nos tocó hacer, ir a hacer faena, ¿no? Faena. Y estamos en toda la faena por San Martín y llega, llega un encargado y la ingeniera nos sorprende y nos dice, hasta aquí, no nos dice nada, sino que nos trae acá, calladito nos trae y nos llevan a Recursos Humanos y con la jefa, la doctora Beatriz, nos entrega los papeles, hasta hoy día doma van a elaborar. Señora. Sorprendido bastante. Sorprendida. Sí, sorprendido. Vean ustedes la población. Ana Sabrera, yo trabajo en el área de Áreas Verdes y también me salió con una sorpresa todo esto. El día 2 de junio. El día 2 de junio. Sí, todos los compañeros. Pero la verdad, la verdad, yo no sé por qué todo en toda esta gestión durante estos años que ha adentrado la alcaldesa, francamente hemos sido atropellados. Atropellados en todo, digo, ¿por qué? Porque nunca hemos estado bien implementados con los uniformes, ellos saben, con los zapatos, con los guantes, con todos los materiales que uno necesita. Sin embargo, nosotros como trabajadoras hemos visto siempre la forma, a veces hasta nosotros mismos, de solucionar los problemas. Porque a veces uno iba, pedía guantes, no hay. A veces las racuas, por ejemplo, que usamos para deshiervar el campo, no hay, no hay, que no hay. Entonces. ¿Cómo hacían su labor entonces ustedes? Yo la verdad. Lo que tenía. Yo le digo la verdad, yo tengo mis cosas, lo que yo mismo me he comprado. Yo me he comprado mi tijera de mano, tengo mi racua, inclusive mis materiales, lo que yo me he comprado. Pero por parte de la municipalidad, solamente lo que a mí me habían dado, la manguera. Y los uniformes que prácticamente, que las veces que han repartido, han repartido otro día te daban la casaca, el polo, otro día los pantalones. De verdad, realmente parece que nosotros hemos estado en total, en total abandono, señor periodístico. Hable lo que usted nos está indicando, señora, vamos a conversar con otro de las personas que están en este momento en el front y del municipio chancayano, haciendo su protesta. Su nombre, por favor. Bueno, ¿qué tal? Soy Roque Joel Puente y, bueno. ¿En qué área trabajaba? Áreas Verde, como chofer. También hasta el 2 de junio. Sí, hasta el 2 de junio. Es sorpresiva la situación. Sí, exacto. Es lamentable, de verdad. Pero esperemos que tomen conciencia y, bueno, si no, nos vemos en el tema judicial. ¿No? ¿Piden una conciliación, dialogar, conversar? ¿Han tenido la oportunidad de conversar, dialogar con alguna de las autoridades del municipio de Chancay, incluso con la alcaldesa? No, prácticamente no. En la cual, como dice mi compañero, ¿no? Hemos estado en el abandono. Pero así, así como así, nos dice la compañera, lo hemos dado todo para esta gestión. A pesar de que no son de nuestro, ¿cómo se llama? ¿Cómo le puedo decir? No son de nuestro partido, ¿no? Algo por el estilo. Pero... ¿Cómo te sientes tú? ¿Decepcionado? Decepcionado, de verdad. Porque en sí le hemos dado todo para esta gestión, ¿no? Este, trabajamos a veces pasando más de las horas, pero bueno, ¿no? Ya pasó y ahora... ¿Se pagaban más de las horas? ¿Se pagaban las horas extras o no? No, la verdad no. No. Las horas extras no. ¿Ahora era tu sueldo? Mi sueldo era 1.300. En la cual, ahí también varían, ¿no? Los choferes, según categoría... ¿Estamos como chofer? Sí. Y a veces otros choferes ganan más, ¿no? No, creo que no debería ser así. Todo tiene que ser equitativo, ¿no? ¿No te pides tú a la alcaldesa encargada, a la doctora Marita Robles, ya que te está viendo a través de Canal 46? Sí, como dice nuestra abogada, conciliar y si no, vamos a proceder, ¿no? Nada más. Así es sencillo. Vamos a continuar con la información, vamos a dialogar con otra de las personas. ¿Qué tal? ¿Tu nombre, por favor? Luis. Luis. ¿En qué área trabaja? En área verde. Área verde. Sí. Correcto. Me imagino que también el día dos también sentiste también esta información prácticamente como un baldazo de agua fría. Igual fue para todo el grupo que hemos estado perjudicados ahorita, ¿no? Bueno, ¿qué se puede esperar? Que tomen conciencia, como dice mi compañero. Necesitan ustedes una conciliación, dialogar, conversar. No quieren a juicio. Exacto, primeramente. Se da a las cosas, se tiene que hacer. Exacto. Eso es lo que no queremos, sí. Correcto. Vamos a dialogar, por ejemplo, con otro de los caballeros. ¿Tu nombre, por favor, señor? El hoy, Cotrina Muñoz. ¿Qué área? Área verde. Limpieza. Limpieza. ¿El día dos también fuiste despedido? Sí, el día dos, hemos trabajado con todos los compañeros. Entonces, ya llegó a las once y media casi, ya llegó la encargada, la ingeniera, la que más ha encargado, asesor. Esos van, suben, suben, camionetas, como sinceramente hemos subido. Acá llegando ya, acá nomás, hoy día nomás, mañana ya no ya. ¿No tienen diálogo con ninguno de los funcionarios del municipio? Es, nadie más, no me dicen, no hay aviso, ni no hay anticipación, ni no hay nada. Correcto. También vamos a conversar con otra persona que está haciendo sus protestas el día de hoy. ¿Tu nombre, por favor? Pablo Colán. ¿De qué área? Limpieza. Limpieza. También de la misma forma, despedido de forma arbitraria, según tu persona. Sí, yo estaba limpiando, dormando en mi trabajo, siempre yo lo cumplo y me hacen las sorpresas de lo que van a decir, andan allá en el consejo, te van a hablar, te van a dar un papel, así nomás me hicieron. ¿Qué carga familiar tienes tú? ¿Cuántos hijos? Yo tengo ahorita una hija para mantener y ahorita yo estoy con mi salud, yo sigo mal y así me han sacado del trabajo. ¿Salud y eternidad tienes tú? De, me duele todo el cuerpo y así estoy parando. Y ahí me han tenido, me han estado hostigando también varias veces, así me mandaban a otro sitio, otro sitio, así de relleno, más peor, más vermedades que en los roñinos. El relleno que tiene ahí arriba, también he estado ahí mal, trabajando toda la vida y trabajado así y ahora tiene compasión que ahorita nos saca con sorpresa, que no la da a nosotros. Lamentable la situación, vamos a conversar también con otro caballero, tu nombre por favor. Mamerto Campos Malque. ¿En qué área estaba? Yo soy Limpieza. ¿También de la misma forma, despedido? De la misma, la misma, yo como te dije ese día hemos seguido trabajar, yo trabajo, yo, 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 mi ruta esa es Balanza, arriba el burro de Odiro Guaral. Ahí yo estaba trabajando, me llegan diciendo que van a ir a Recursos Humanos, dice, váyanse. Yo me vení, yo le pregunto, ¿para qué la ingeniera? Cuando le dije, ah, no sé, vaya a Recursos Humanos. Allá yo me vení, me trajo acá, me triciclo, me subí, me dice, aquí está el señor Mamerto Campos Malque, lo comento, me entrega. Entonces, ¿cuántos años tienes? Yo, yo tengo 58 años, voy a cumplir la región de este día. ¿Y si es complicado buscar trabajo, labor en este momento? Yo tengo mis familias, me tengo mis uno, mis sobrinas, no tiene su papá, su mamá, y él eso yo mantengo. Gracias por la información, así está la situación en este momento en el municipio de Chancay, en el fronte del municipio de Chancay. Vean ustedes, las personas están pidiendo la reposición. ¡Queremos trabajar! ¡Queremos trabajar! ¡Queremos reposición! ¡Queremos reposición! ¡Queremos reposición! ¡Queremos reposición!